Me vine pa'l norte buscando un futuro Con una esperanza de llegar aquí Crucé entre pobrezas, mas no me arrepiento Me siento orgulloso, soy pobre y feliz Pasaron los años y yo entre pobreza A buscar la vida salí por ahí Y en una frontera conocí las gentes que exponen su vida por llegar aquí Y ya de este lado me desengañé Lo que aquí se sufre por falta de inglés Y con mi pobreza, mi maestría y la amiga Trabajando a diario me daba entender Y es su compa Rogelio Garnica Que fui muy pobre, nada me faltó De grandes amores yo guardo recuerdos Recuerdos que llevo en mi corazón Trabajé muy duro ayudando a mis padres Pues son las costumbres que el viejo me dio Y cuando las fiestas del pueblo llegaban cantando y bailando Y ya de este lado me desengañé Lo que aquí se sufre por falta de inglés Y con mi pobreza, mi maestría y la amiga Trabajando a diario me daba entender